Sí, me está ayudando muchísimo River Plate. Yo soy River, yo siempre digo. ¿Cómo llegas a River o cómo llegas vos a River o cómo llega River a tu vida? Yo llego a River entrenando, entrenando, poniendo pasta de entrenamiento y llega un tiempo que hay una prueba en Galpón y me fui ahí y quería ir a River. ¿Cómo fue en ese entonces? ¿Fue una propuesta que te hizo la profe Moyano en ese momento o no? Sí. ¿Fuiste con ella entonces ese día? Sí, fui con ella y unos cuantos compañeros míos. ¿Y cuándo te dijeron de que había chances de que vos puedas quedar, de que hubo una preselección seguramente? A mí me dijeron cuando yo fui a Santa, en el torneo de Pachoso. Ajá. Bueno, parece que me vieron bien y me dije, ¿Cómo te vas conmigo a un torneo? Ahora andaba caliente para ver cómo andaba ahora desde aquí mismo. Y me fui y ahora me invitaron al torneo en el 2010. O sea que todo fue en ascenso para vos, ¿no? Digo, empezando con Galpón, después de lo que fue en Salta, sin duda, además está decir lo que pasó con Cachorros en esa copa, ¿no? ¿Salieron campeones ustedes en su categoría y demás? Sí, sí. ¿Cómo fue ese torneo en donde salieron campeones ustedes? ¿Con qué categoría salió este campeón en esa oportunidad? En Cucuy salí campeón yo en el 2010. Ah, en Cucuy. Sí. Mirá vos. ¿Y en Cachorros cómo te fue? En Cachorros no fue en el 2010, pero fue en el 2009. Ah, mirá. Bueno, y estuviste vos la última semana, hace dos semanas tal vez, ¿no? ¿Dónde fue? En las dos semanas me sentí bien, me sentí muy bien con el equipo, en todo. Son chicos que son de diferentes partes, ¿verdad? De la provincia, incluso del país, ¿o no? Sí, son de diferentes partes, de Misiones, de Santiago, de todo. ¿Vos ya te hiciste amigo de alguno de ellos o no? Sí, me hice de todo amigo. Ah, ¿sí? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo ven esto de los chicos del interior y esas cosas? ¿O para vos fue muy fácil encontrar amigos allá? No, no fue muy fácil. Tuviste las botitas, las botas. Y en el primer día sí me hiciste amigo de todos. ¿Y te lograste moldar al equipo o no? ¿En qué posición jugás vos actualmente cada vez que vas a una convocatoria de River? Sí, empecé en el banco, empezamos en un amicoso, empecé en el banco. Y después, cuando empecé el torneo, empecé a titular en el River Plate doble 5. Ah, ¿como doble 5? Sí. Bien, o sea que hay que dividir un poco las tareas, ¿no? ¿Vos estás sumándote al equipo como doble 5 o el equipo se forma a partir de tu trabajo como 5? Buscando en este caso el otro jugador que está muy cerca del turco. ¿Cómo fue? No, ellos ya eran 5 que eran de Santiago y eran 2.009. Entonces me hicieron doble 5 porque nos vieron que encontramos bien los dos y nos pusieron a mí. ¿Cómo fue eso de amoldarse al equipo? ¿Te costó eso de que ya tenía un equipo? Evidentemente ya el equipo ya tenía un número 5. ¿Cómo fue para vos esto de amoldarte, de meterte un poco en el equipo? ¿Fue complicado o no? Sí, fue complicado. Tenía tejido 100 puestos y lo peiné, lo peiné y me quedé. ¿El equipo ya era de jugar con un doble 5 o se forma un doble 5 a partir de tu incorporación? Sí, se forma un doble 5 conmigo. Mirá vos, sí. O sea que estás haciendo muy bien las cosas, evidentemente. Sí. Me imagino vos contento, ¿no? Contento, mamá, la familia, todo. Sí, todo, contento, mis amigos, mi familia, todo. Mirá vos, ¿y cómo fue esa seguidicia de partidos? Contanos, porque en Jujuy, en Güemes también estuviste, perdón, de varios días incluso. Sí, en Güemes, el torneo empezaba el 18. Y nos hicieron un día el 15 para entrenar y dar un poco con los compañeros. Claro. Bueno, ¿cómo fueron esos días de entrenamiento? ¿Fue muy exigente el entrenamiento o no? Sí, el entrenamiento es muy fuerte. No podía hablar nada, no se sacan. O sea que son muy rigurosos entonces los de River Plate. Sí, y danza muchísimo. Claro. ¿Y vos terminabas muy cansado o no? Sí. ¿Qué costó más, esto de los entrenamientos o los partidos en los que fue ya a partir del 15? No, no, el entrenamiento son más fuertes. Claro. El 8. Pero bueno, me parece que un poco a partir del entrenamiento el técnico ve quién llega mejor, ¿no? Mejores condiciones para cada partido. Sí, sí. Bueno, ¿y vos te tocó jugar? ¿Fuiste parte del 11-0 en los partidos esos en Güemes y en Jujuy o no? No, no sé, yo tuve dos partidos en el torneo, tuve dos suplentes y yo estaba en el segundo tiempo y me logra después en esos dos partidos en el campeonato. ¿Cómo te fue en esos dos partidos que ingresaste? Me fue bien, porque apenas terminaron el partido me dijeron que ahora vas a entrar en el titular en todos los partidos. Ah, buenísimo. Porque me compré bien. Perfecto. Bueno, Kevin, y en esta cuestión de que estás siendo titular ya, afortunadamente para vos, que venís trabajando mucho seguramente, ¿te invitaron, verdad, a salir a otra nueva convocatoria para la semana que viene? Sí, me invitaron para la dominio de Viver a Jujuy. Bien. ¿Cuándo es eso? ¿Qué sabes? Eso es el 15, me tengo el 15, pero me hizo los días en torneo. Claro. Es como dormimos y hice para el 2009 de Viver, para que me vayan contando como compañero. Perfecto. Bueno, ¿vas a ir? Me imagino que sí o no. Sí, obviamente. Las ganas que tenés, se te notan las ganas que tenés de ser parte, de seguir mostrando un poco lo que haces, ¿no? Sí, no hay oportunidad. Tal cual, tal cual. ¿Qué dice mamá? ¿También te va a acompañar o no? Eh, sí, sí. Pero no sabe y mi papá también quiere ir, pero no sabe y va a ir por el trabajo. Claro, tal cual. Bueno, Kevin, ustedes también paralelamente a esto están, ¿verdad? El Club de Obrero con una rifa, ¿no? Cuéntanos. Sí. Estamos con una rifa para que gastemos nosotros en Salta, para que tengamos, para comprar algo allá. Bueno, bueno, ¿cómo puede hacer la gente para que, en el caso de que quiera colaborar con ustedes para comprar una rifa? Pero, ¿cómo pueden hacer? ¿Quién lo venden? Eh, no, no venden todos mis compañeros, digamos, cada uno tiene rifa, $2, $3, y mejor para ellos porque van teniendo más plata para ellos. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿vos estás vendiendo también, o no? ¿Cuánto sale? Sí, sale 100 pesos. ¿Sabés cuándo se sorteó, o no? Eh, la elegía de 22. Ajá, bien. Y los premios son plata, ¿no? ¿Vendiendo el efectivo? Plata. Mira, bueno. Bueno, o sea que la gente que quiera colaborar con ustedes con la rifa, te ubica a vos directamente, entonces, ¿no? Sí. O a cualquiera del club. A cualquiera de mis compañeros, a cualquiera de mis compañeros para colaborar. Bueno, Kevin, felicitaciones. Muchísimas gracias. Saludar, saludar a los chicos. Saludos a mis compañeros, a los de mi escuela, a mi amigo querido Nacho Romero y a mi tío Consuelo.